Los 13 distritos del Cantón de San Carlos tendrán su momento de elegir al próximo alcalde. Y TVN Canal 14 sigue con el compromiso de informarle. Este 12 de enero a las 6 de la tarde, usted no puede perderse completamente en vivo el debate municipal por tvn14.com y nuestras plataformas. Conozca las propuestas de los candidatos a la alcaldía y ejerza un voto informado. Gracias por ver el video.